La idea me fascina porque mucha gente joven que está en paro o está en cambio, que nunca están en paro, están todos creando cosas nuevas y buscando ir a un sitio como este es increíble porque te puedes ir allí a trabajar, conocer a gente, ideas y empiezas a conectar de tal manera que se crean como unas sinergias y entonces la gente empieza a hacer cosas. Estar en comunicación es bastante importante, sobre todo ahora que todo lo individual es cada vez menos importante y la comunidad y la ayudarse para sobrevivir es más importante.